No entras, no entras. ¿Cuánto tiempo me tiene, Gustavo? Este, esto yo le tengo al coronel Manay, jefe de criminalística. ¿En cuánto tiempo? ¿Y lo harán hoy día qué, pero hoy mismo esto? Hoy día a mí mismo. ¿Madreís sabe qué? Sí. Y de afuera, si de repente tienes las cámaras, las zonas que pueden... Esta cámara es importante, este de acá. ¿Puedes conseguir su nombre? Sí, por favor. ¿Pero tiene un identificador de cara? No, no, no. Solamente lo que se puede hacer ahí es las huellas. En relación a las cámaras, solamente se puede visualizar con presencia de acá. De repente, le herví y bajale sus... No, sus fichas, pero no tiene algún aparato donde ponen la cara más o menos... O sea, por la huella sale, ¿no? Ahí va a salir su nombre y todo eso. ¿Pero por las cámaras? Por las cámaras, por ejemplo, ¿no tiene ese identificador facial? No, solamente el identificador es que alguien describa. Que diga, que tiene tal características, con las secas pobladas, nariz... No, yo sé el identificador, como le llamo. Pero yo digo, donde... Por ejemplo, te doy la cámara, ¿no? Lo que ha enfocado, y esta también seguro, esta que ha enfocado. Entonces sale y una aparato que reconoce son unos puntos... No, su nombre. No, todavía no hay esta en la unidad. En la unidad, si quieres, no está bien. Vives, yo, vale. ¿Tú lo vas a trabajar, directamente, o va a hacer? No, ya, usted vale la laboratoria, para que yo, vale. Vamos a la unidad, ¿no? Bien. 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 Bien.